Buenos días, mi nombre es el profesor Christopher Batista, director de la banda de música Ingeniero Tomás Guardia de Panamá, profesor de música en el colegio Visión del Saber en Panamá, un gusto estar con ustedes. Soy clarinetista, director de banda, pianista, también soy licenciado en Bellas Artes, participo en el coro de orquesta Orfeón de la Universidad de Panamá. He participado en eventos internacionales como jurado invitado en el Festival de Palmares Costa Rica 2018-2019 y he participado en el concurso de bandas Internacional de Guatemala 2015, con mi banda de música Ingeniero Tomás Guardia, donde obtuvimos el primer lugar en la categoría Marching Band. Esto es un poco de mí, me da gusto estar con ustedes y participar en este diplomado y seminario para directores de bandas unidas, bandas de marchas unidas, región Colombia. Espero estar con ustedes, contar con su apoyo, un fuerte abrazo a la distancia y saludos.